Navidad, Navidad, banca Navidad La 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 Nooooooooh my god Se le bajó la batería de mi teléfono Yo es que estaba editando el video y subiéndolo Y hasta que veo que se le bajó la batería 27% Ahorita lo voy a poner a cargar Y buenos días Buenas tardes, buenas noches Por donde sea Quien nos estén viendo O me estén viendo Pues si Las 10.38 de la mañana Y ahora si Alistar mis cosillas Voy a cargar mi teléfono En lo que lleguen por mi Listo Y mi perrito De este lado Y pues Nada más hoy voy a ir Porque Resulta Que estos días Va a estar lloviendo Va a estar lloviendo Hasta el lunes El lunes va a llover nada más poquito Así que hasta el lunes voy a ir a ver A mi mamá Así que los días que va a estar lloviendo Es mañana viernes Sábado Domingo El lunes Cuatro días Pero el lunes da más poquito O luego resulta que no llueve el lunes Y pues si Así que nada más Hoy voy Eso de mamiringa Lo saqué de De la serie Bueno no No lo saqué Sino que Me gustó Por la serie De la huereja Y algo más Cuando le Ella Este Le decía a su papá Papiringo Y entonces A su mamá Mamiringa Y entonces yo fue Ahí fue que Me inspire en decir Eso Entonces a mi papá Le decía papiringo Y a mi mamá Le digo mamiringa Y entonces Luego me está diciendo Mi papiringo Sin guiriringo O mi mamá Sin guiriringa O sea luego Digamos Como un Trabalenguas Mi mamá Sin guiriringa Y pues si Pues ya los dos papiringos Se encuentran Allá arriba El papiringo De la huereja Y mi papiringo Millu Y pues si Así es gente No me entres Voy a estar aquí Caminando un ratito ¿Por qué creen Que yo camino Dentro De mi casita? Porque estos días Han estado Muy frío Pero Cuando estuve Ausente Que no les había Subido Vlogs Es porque Estaba En los primeros meses De embarazo Y ahí fue Que yo Empecé a caminar Ahí me pusieron Luego Luego Caminando Porque Estamos bien Aunque si Lo tenía pensado No tengo que caminar Ahora Está el embarazo Y entonces Así es No tengo que caminar Gracias. Ay, esa pancita ya se me pudo dormir. Es que hay una pelicita, crece y crece y crece. Ya me dijo la doctora por qué se pone dura la pancita es porque la bebé se mueve o porque se va estirando o duerme. Ok, yo no voy a dar tantas vueltas sino las voy a estar mareando o más bien ya que ya las mareé. Para nada dejo de ponerme esto. Ya hasta los goritos ya se me están cayendo. Miren, porque ya se me está poniendo mis labios. Y son, ya se te vea, va a salir nada, va a salir. Y el poquito que me queda en mi dedo, pasa así en las manos. Y bueno gente hermosa, nos vemos en un rato. Les voy a mostrar esta belleza. Miren, mi hermana decoró de navidad. En la cocina. Hay una parte de lo que es el comedor, miren. Las cortinas. Miren. 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 Qué bonito. Dejó. Dejó hermoso. Y aquí están las otras cortinas. Miren aquí. Pusieron estas. Aquí está este. Y miren los trastes. los trastes navideños son de acá y bueno pues nos vemos en un rato bueno ya llegamos a casa hace unos minutos y pues mis hermanas decoraron bien bonito de navidad la cocina y el comedor y como vieron el comedor está junto con la cocina me fijaron bien bonito que más quisiera yo poder decorar yo amo la decoración pero pues no lo hago porque no le gusta pero por mí yo lo hiciera dejará todo hermoso bonito pero me conformo con el manta que tenga esa de navidad y mi arbolito hermoso y mi arbolito hermoso ya llegamos ya vamos a comer algo mi jacket mi jacket lo dije lo dije yo lo voy a decir pero yo nomás lo digo pues así jugando pero yo sé como se dice también es de ya que o may que una suscriptora no es la ya que pero yo nomás voy a decir así como jugando pero de igual manera se lo agradezco y pues si así es gente hay algo me lastima y corta la etiqueta a mi nunca me ha gustado las etiquetas ay si mire esto porque no me gusta me lastima me da comezón siento feo y pues si así es y pues ya vamos a ir a comer vamos a cenar las costillas y pues comí un poquito de sopa en casa de mi mamá me estaba cuidando y no nada más yo sino mi hermano mi hermano el mayor mis dos hermanas vamos a ir los cuatro cuidando los cuatro hijos así es así es y pues si gente hermosa voy a quitar este pan este pan es porque siento que me aprieta por lo mismo del embarazo siento que me aprieta este pan ya y bueno pues me voy a cambiar las pijamas nada más el pantalón y pues nos vemos más el rato o mañana I love you hola gente hermosa buenos días buenas tardes buenas noches por donde sea que nos estén viendo o me estén viendo y hoy es primero de diciembre y son las 7.23 yo he hecho mi mamá pero desde que una de esas de la lluvia y cuando llegue va a estar lloviendo y no no me atrevo así a ir según que a las 4 de la tarde va a llover pero no creo voy a agarrar más temprano así que no me atrevo a ir así y va a estar el 80% de lluvia eso quiere decir que va a estar fuerte no tan fuerte pero si se va a llover cuando está al 90 o 100% es porque es una buena lluvia fuerte pero si voy a ir el lunes y otra vez me habían amanecido dormidas dormidos mis dedos pero ya ya los puedo mover y de los dos los dos lados de los dos manos de los dos pero ya ya puedo y este se me entume y este ya como que ya me empieza porque me truena luego me truena y por eso un presidente disculpen es que tengo como una manía de estarme jugando aquí ya ven otra vez ay no y pues ahorita estoy viendo vlogs yo me voy a levantar me voy a lavar los dientes y voy a desayunar así es gente chulísima y nos vemos en un rato hola gente otra vez aquí y pues voy a comer cereal miren voy a mostrar bien llenito con platanitos y voy a tirar esta cáscara ya siguiendo la basura ya toca tirar y aquí va la leche ni me había dado cuenta que no la había aprendido era así casi no puedo cargar con esta mano mi teléfono me duele me duele y es que la tengo tengo hinchados mis deditos del frío eso ya es cosa del frío porque estresada ya no me he sentido ni ansiosa así es con la ansiedad no ya no gracias a dios ya me he sentido mejor de eso ya no me ha dado pero de estas hinchazones es por el frío porque también por el frío padezco hinchado así que gracias a dios no me ha dado ni estrés y ni ansiedad y se lo agradezco a nuestro adiós padre le agradezco por otro día más le agradezco por esta hermosa vida aunque hay momentos que son difíciles tristes y así pero más son de felicidad pues sí si lo muevo tantito y suena es porque ya está le falta luego los dos escucho cuando empieza a sonar y hasta para hacerme mi chonguito también me cuesta me da dolor mi mamita no puedo agarrar nada porque me da dolor ahorita me va a costar comer mi cereal también porque tengo hinchados mis dedos mis deditos para escribir así que me te quedas en el teléfono esto ya es muy diferente ya no no da dolor pero da dolor cuando agarro algo así como que siento que se me van a caer las cosas ya sonó quiere decir que ya están ya me está doliendo viendo que se me cae que rico ahora les voy a mostrar miren bien llenito deli deli este huele bien rico mmm entonces me saboreo la poquiza como el otro día se me estaban cayendo semis si ni 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 k ni ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me quemé un poquito ¡Suscríbete! 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 Creo me estaban dando los jalons de siempre ¡Ay sí! ¡Ay! 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 Tengo que estar acostada como que acostada se me pasa un poco ¡Ay! 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 y pues hace un frío, un frío, ya se había puesto calientito, pero pues otra vez en frío no, bueno que ya me puse mi batita, esto me va a calentar y bueno gente, espero les haya gustado este vlog, nos vemos en el próximo y este es nuestro amor vlogs un amor verdadero y eterno, nos vemos en el próximo, besos no olviden comentar, dar like con mucho corazón y activar la campanita de notificación para más vlogs nuevos un saludo